amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a probar vamos a ir a comer más bien porque ya son las que las 4 y media de la tarde vamos a ir a comer unos tacos que me dice mi compa mar piña que ya viene unos tacos que se llama taquería margarita ubicados en el centro creo que está por la calle juan carrasco ahorita más al ratito les mando la la ubicación bien vamos a ir a probar los dice que tienen tacos y quesadillas de puerco y de res o de carne asada sea como ustedes gusten entonces vamos a ir a probarlos acompáñenme a ver qué tan buenos están a ver si tienes razón mi compa mar a unos pero pues aquí vamos llegando a los tacos vamos a pedir una buena cantidad la tortillita picando la carne la verdura todo bien vamos a ver qué tal están los tacos acompáñenme amigos pues aquí estamos ya en la taquería la taquería se llama margarita estamos aquí ubicados por la calle juan carrasco ahorita aquí les voy a dejar más adelantito una foto de la ubicación exacta para que sepan cómo llegar los tacos venden tacos de puerco y venden tacos de res los tacos de asada como ustedes quieran decirle a nosotros nos pedimos mira dos taquitos de puerco y casi no sé no me deja ver la toma por el sol pero son quesadillas y tacos de puerco y de res ya nos pedimos una coquita para la dieta y vamos a pasar a probarla para ver cómo están acompáñenme en esta degustación ahorita vamos a ver cómo están estos taquitos ánimo aquí está la quesadilla vamos a pasar a echarle poquito limón le voy a quitar las semillas para que no se me vaya ninguna echamos un poquito de limón el limoncito vamos a echarle sal como todo tacuarín debe llevar vamos a echarle esta salsita salsita verde que dice mi compa piña que está bien buena vamos a ver si es cierto y la buena coca para la dieta no puede faltar nunca entonces vamos a probarlo amigos pues ya preparamos la cacería vamos a pasar a probar a ver cómo está en estos tacos amigos pues como pueden ver ya se me hizo de noche y me entretuve y no les pude terminar el vídeo y en la en la carreta de tacos pero pues así quedó el vídeo amigos aquí lo voy a terminar ahorita vamos a ensayar un rato más vamos a tocar en la banda de guerra luego les estaré haciendo un vídeo de eso porque es lo que más me gusta hacer y lo que he hecho por la mayor parte de mi vida que son las bandas de guerra les de un vídeo de eso para que sepan un poquito más de lo que es para mí la banda volviendo al tema aquí voy a acabar el vídeo los tacos la neta estaban bien buenos estaban riquísimos y es una una carreta que se llama taquería margarita que está por la calle bueno la verdad se me olvidó como yo no soy de aquí no me sé mucho las calles se me olvidó la calle donde estaba la taquería pero aquí en el vídeo les dejé la ubicación para que vean dónde está y vayan a comer entonces se los recomiendo el 100% y pues aquí voy a acabar el vídeo nos vemos en un siguiente vídeo gente aquí estamos al 100 yo soy el guayo y va a haber más vídeos de estos apoyen y compartan gente suscríbanse ya casi llegamos a los mil suscriptores y recuerden que yo les tengo prometido hacer el sushi paso por paso estilo culiacán no se me ha olvidado pero ocupo de su apoyo a los mil hago el vídeo ese entonces nos vemos en un siguiente vídeo gente al rato nos vemos